lecciones de la biblia a continuación gracias por acompañarnos bienvenido a su programa lecciones de la biblia hoy con el título el día de venganza del dios nuestro este es un espacio para que todos podamos entender la palabra de dios isaías capítulo 61 versículo número 2 a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de venganza del dios nuestro a consolar a todos los enlutados yo creo que es importante aclarar que es la venganza desde el punto de vista humano y desde el punto de vista divino cuando jesús se levanta en lucas 4 a leer en la sinagoga este texto de isaías 61 omitió esa parte él no dijo he venido a cumplir con el día de la venganza porque no lo dijo si está en isaías porque en la biblia todo tiene su tiempo voy a ponerles un ejemplo los fariseos vienen a cristo y le preguntan señor porque sus discípulos no ayunan como nosotros y jesús le dice para qué van a ayunar en este momento el esposo está con ellos y están de fiesta el día que el esposo les falte van a ayunar lo que cristo estaba diciendo y por eso omite esa frasecita es porque dice yo ya vine estamos en el nuevo jubileo con un segundo jubileo como explicamos ayer si yo estoy con ellos para qué hablar del día de la venganza para qué hablar del día del ajuste de cuentas están conmigo que se lo disfruten cuando dios vino a israel para ser el mesías vino darle plena felicidad no solamente a ellos sino a todos por eso su presencia es el gozo de tener a cristo ahora hablemos de por qué isaías lo colocó ahí la palabra venganza nos da un problema porque porque yo pienso cuando digo la ira de dios o la venganza de dios o el gran día terrible del señor que todo se refiere a la segunda venida de cristo pues yo pienso en la justicia humana o en la venganza desde el punto de vista humano y que la venganza humana pues es un odio terrible para ajustar las cuentas pero es que dios no es así esta es una palabra que se llama un homomorfismo es una palabra humana para poder describir algo que dios hace que es la venganza entre comillas de dios pues es sencillo es la aplicación de su justicia para poner en orden todo lo que está ocurriendo aquí el ser humano se apropió de lo que no es de él y le roba a dios todo tiempo talento recursos diezmas ofrendas dañamos a los demás este mundo ya no aguanta más y se va a poner peor entonces el señor viene con el deseado de todas las gentes e interviene el mundo en la segunda venida y por qué venganza por una razón miren cuando él viene su justicia pone en orden el mundo destruye al pecado él no quiere destruir al pecador él quiere destruir al enemigo de dios al diablo quitarlo de aquí él no está en contra nuestra está en contra de las malas acciones y de las malas decisiones esa actuación de justicia de dios es lo que la biblia llama el día de la venganza no encontraron los autores otra forma de colocarlo pero cristo es nuestro abogado está de nuestro lado está de nuestra parte por eso el versículo que hoy leí en isaías 61 2 dice es que esa venganza le da consuelo a los enlutados que cuando todo se ha puesto en orden muy pronto en la segunda venida de jesús dios arreglará las cosas y nosotros tendremos una sonrisa por dentro y por fuera soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones